Milicias del departamento del norte, valientes soldados federales, defensores denodados de la independencia de la república y de américa, ya no hay paz, suena ya el cañón, ya no hay paz con la Francia ni con la Inglaterra, mueran los enemigos, trémole en el río Paraná y en sus costas el pabellón azul y blanco y vamos a morir todos antes que verlo bajar de donde flamea. Ejemplo heroico sea esta vuestra resolución, a ejemplo del heroico y gran porteño, nuestro querido brigadier don Juan Manuel de Rosas y para llevarla contad con ver en donde sea mayor el peligro a vuestro jefe y compatriota el general, Lucio Mancilla. ¡Gracias! ¡Gracias!